Las primeras reacciones sobre el audio en el que supuestamente se busca dividir la bancada del partido Nuevas Ideas no se han hecho esperar. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, escribió en su cuenta de Twitter. Estamos recabando y reconfirmando información. Vamos a cortar de raíz cualquier tipo de conspiración. Cualquier intención de dividirnos se va a topar con el peso del poder popular depositado en Nuevas Ideas. Atentos. Milena Mayorga, embajadora en Washington, también escribió en sus redes sociales. En ese triángulo conspirativo, los corruptores son los más peligrosos. Conmigo también lo intentaron, pero se equivocaron. Jamás les tuve miedo y siempre dije que actúan como un pacto de corruptos. Por su parte, el presidente del partido Nuevas Ideas, Chávez Habla, escribió. Quienes estén aquí por interés personal, favores a otros o dinero, se las ponemos fácil. Váyanse, aquí no les queremos, eso no es en lo que creemos. Mientras que Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, solo expresó en su Twitter. Nunca más maletines negros. Y la diputada Marcela Pineda también reaccionó escribiendo que, como siempre lo dije, los caminos de la lealtad al pueblo y la democracia siempre serán rectos, no puede ser de otra manera. Que se investigue ese audio y se realicen las acciones que corresponden, con la voluntad del pueblo no se juega. Por su parte, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, reaccionó ante esta situación en su Twitter, escribiendo. Puede ser cortina de humo, puede ser excusa como parte de su narrativa de un complot internacional contra él, independientemente lo sea, quién habrá timado a quién. Para Carasucía Noticias, Miguel Castro. Gracias.